Hola, buenos días chiquines. En esta ocasión vamos a aconsejar a mamá y a papá cómo usar eficientemente el auto y decirles qué hacer. Para que nuestros papis conozcan la importancia de contribuir a la conservación del medio ambiente, recuérdales que nuestro planeta es el lugar donde todos vivimos y el único que tenemos, así que su cuidado depende sólo de nosotros. Y una forma de contribuir es ahorrando gasolina, y si lo hacemos también lograremos un ahorro en el bolsillo. Aquí te daremos algunos consejos para que tú se los hagas a ver. Una de las maneras más sencillas es que manejemos el auto en manera más eficiente. Así que ponte listo y veamos cómo puedes ayudar. Mencionarles lo siguiente. Siempre hay que mantener el auto en las mejores condiciones posibles. Recuérdales que acudan con un mecánico de confianza de manera periodista. Antes de iniciar un viaje, es necesario revisar las llantas, el aceite, los frenos y el anticongelante. ¿Y qué crees? Tú puedes observar cómo lo hacen. Durante el viaje, pon atención. Cuando comiencen cada nueva aventura, pídelas ir despacio para que la temperatura del motor logre estabilizarse. Abre bien los ojos y recuérdales respetar los límites de velocidad. Cersiúrate que sean pacientes y corteses al conducir. Recomiéndales que es mejor si aceleran suavemente y luego mantienen la misma velocidad para evitar frenar de forma repentina. Es mejor si utilizan las últimas velocidades de transmisión. Puedes avanzar desde los 50 kilómetros en quinta. Les voy a compartir un secreto. Si conducen en carretera, cierren las ventanas, ahorrarán más combustible. Y si están en la ciudad, ábrelas. Siempre que se pueda, usa la ventilación natural. Evite lo posible prender el aire acondicionado. Reduce muchísimo el consumo de gasolina. Y si papi o mami deja prendido el auto sin avanzar, dile que lo apague. Con el correcto cuidado y manejo eficiente del auto, se puede lograr hasta un 25% de ahorro en combustible. Y no olvides que siempre que se pueda, deja el auto en casa. Puedes caminar, utilizar la bicicleta y el transporte público. ¡Por una movilidad sostenible! ¡Gracias!